En un día como hoy, el municipio de Choloma es uno de los poblados más antiguos de Honduras. Fue fundado el 13 de mayo de 1894. Sin embargo, cuando el conquistador español Pedro de Alvarado visitó la zona en 1536, este pequeño poblado indígena ya existía con el nombre de Tolomá. Suyapa TV Educativa Telebásica. Transformando a la nación con mejor educación.